El recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica, que es la única estructura de esta institución con presencia en la zona sur del país, avanza en sus aspiraciones por convertirse en sede y con ello crecer en oferta académica e infraestructura para dar más oportunidades a los jóvenes de la zona. Actualmente el Consejo Universitario estudia la propuesta de cambio, la cual deberá pasar varias etapas durante 2019 hasta concretarse. El recinto por su parte ya cuenta con un plan estratégico, plan de desarrollo académico y reglamento para su desempeño como futura sede. El recinto fue creado en el año 2006. Es una respuesta para las familias de la región. La mayoría de sus estudiantes proviene de la zona sur y un 90% de ellos recibe la máxima categoría de beca, lo cual les brinda opciones reales de iniciar y permanecer en su proyecto de estudios. Asimismo, tiene 18 proyectos de acción social y 7 de investigación, con los que se involucra a miembros de la comunidad, como niños, jóvenes, personas trabajadoras y adultos mayores. El proyecto de convertirse en sede está cada vez más cerca, gracias a los esfuerzos institucionales por dotarlo de mayor solidez en las carreras que imparte, iniciar un proceso de mediación pedagógica y empezar a proyectar los recursos necesarios para este salto cualitativo. Marlen León, vicerectora de docencia, comentó que uno de los principales beneficios de hacer esta transición es cambiar el estatus jurídico del recinto a nivel de estatuto orgánico. Asimismo, le permitiría a la nueva sede contar con su propia asamblea de sede para consolidar el proceso educativo, aprobar carreras nuevas y propias y participar en los espacios universitarios de toma de decisiones, al igual que otras sedes. En sus palabras, tras un minucioso estudio en el corto plazo, se abriría una carrera de gestión logística empresarial y otra en gestión y manejo de recurso marino y costero. Para dar atención a estas necesidades en los últimos años, la Oficina de Servicios Generales trabajó en coordinación con el recinto para recuperar y coordinar espacios según las necesidades de la comunidad universitaria, cuidando el valor histórico y patrimonial de sus instalaciones. Para el crecimiento previsto a futuro, sin embargo, es necesario ampliar la capacidad de infraestructura. Kevin Cotter, jefe de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, explicó que para ellos se construirá un auditorio para 200 personas y un módulo de aulas con un costo aproximado a los 1.400 millones de colones. Ambos proyectos se están planificando con una arquitectura acorde con el estilo victoriano de la antigua zona bananera. Los edificios no impactan el paisaje urbano y conservarán la armonía de las obras existentes, agregó. La propuesta de transformación del recinto de Golfito a sede del sur, que estudia el Consejo Universitario, estará en periodo de consulta a la comunidad universitaria hasta el 30 de abril. Posteriormente, la comisión respectiva procederá a elaborar el o los dictámenes, que se analizarán en el seno del Consejo. Finalmente, la decisión quedaría en manos de la Asamblea Colegiada Representativa.